Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video para las que no me conocen, mi nombre es Ana y bueno, el video que les traigo hoy es este tutorial de este maquillaje, sé que estoy un poco tarde en esto de hacer el maquillaje para el Thanksgiving pero pues, con cuestiones de la vida y cosas que se nos presentan pues no pude, estuve enferma, etc, etc so, este nada, espero que el video les ayude o les des como que alguna idea para ese día para Acción de Gracia, tienen brillo, color cobre, oro, tiene azul también, yo lo hice yo misma y es este, no sé si en el video se vaya a ver bien y, este, nada, espero que pasen un día bonito junto a sus seres queridos no solo porque es Acción de Gracia, se les debe dar gracia a Papito Dios debe ser todos los días y nada, espero que disfruten el día de mañana y nada, las voy a estar viendo en un próximo video saben que fotos al final del video, redes sociales en la cajita de información déjenme sublar su suscripción y que desean ver el paso estoy utilizando la base de Essence en el tono Nude lo voy a esparcir por todo el ojo y lo estoy esparciendo con una brocha lengua de gato luego voy a estar utilizando de la marca NYX de la gama Nudes, el tono Maybe Later y este lo voy a estar aplicando con una brocha de difuminar en toda la cuenca y el párpado inmóvil y este paso ustedes lo hacen a la intensidad que ustedes deseen la brocha que estoy utilizando es de Sonia Kashuk y asegurarse de difuminar muy bien el color luego voy a estar utilizando una Baked Eyeshadow de E.L.F. en el tono Burnt Plump y este lo voy a estar aplicando en los dos extremos del párpado móvil vamos a dejar el medio del párpado móvil sin ninguna sombra y lo estoy también aplicando con una lengua de gato y luego uno los dos colores arriba en el pliegue luego utilizo una brocha de E.L.F. la de contorno y voy a estar difuminando bien el color para que así no tengan esas líneas demasiado de fuerte voy a estar utilizando esta pega de Sally para aplicarme el brillo yo siempre aplico el brillo con una brocha de lengua de gato ese brillo yo lo hice pueden comprar los brillos yo los compro en Michaels vienen con un paquete y yo creo mi propio brillo pero viene de todos los colores y bueno el brillo yo lo estoy aplicando a Cantacito para que así no se caiga mucho muy bien pueden usar pegamento de ceja de pestaña agua o la pega que estoy utilizando que es de Sally luego yo estoy utilizando este color estos brillitos de E.L.F. que son el color Copper y lo voy a estar aplicando en las esquinitas para que como para hacer como que un difuminado por así decir del brillo a la sombra luego estaré utilizando este delineador de L'Oreal y es en el Carbon Black y yo no soy muy buena haciéndome el delineador pero bueno ustedes se lo pueden hacer más dramático o más sencillo yo trato de hacerlo lo más sencillo que podía no lo quise hacer muy sencillo porque después pues como que no iba a ir con el maquillaje y bueno aplicar el delineador por encima del brillo es un poquitito difícil pero bueno ahí la llevo la máscara que voy a estar utilizando es la de L'Oreal la Carbon Black pero la que tiene el cepillo culviado y voy a estar también utilizando la Date Tonight de Rimmel y luego las pestañas que voy a estar utilizando son la de Cabra Eyelashes en el número 118 y la voy a estar pegando con el pegamento de Duo en el que seca transparente para iluminarme mis cejas voy a estar utilizando esta sombra de NYX en el color Skin Tone y la base que voy a estar utilizando es la de Matte en Poreless la voy a estar aplicando más que en esta parte del rostro porque ya anteriormente cuando hice la otra parte del rostro ya la había aplicado en las áreas que no me vieron aplicar base luego de eso voy a estar utilizando el corrector de Maybelline el Better Skin en el tono Light to Medium y yo traté de mantener el corrector en al centro de mi rostro no lo quise llevar hasta hasta el extremo hasta el otro extremo del rostro porque pues quiero que la cara se vea más perfilada y con una brocha con una esponjita seca voy a estar utilizando el Air Spawn polvo loose powder para sellar lo que es el con el el corrector y me apliqué un poquito más abajito de donde uno se aplica el contorno voy a estar utilizando esta brochita que parece un cepillo de dientes y voy a estar utilizando el New York Color contorno en el tono Sunny y esta brocha en específico me encanta es súper fácil de utilizar y difumina el contorno súper 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 bien me encanta se las sugiero las compré por ebay por menos de tres dólares luego voy a utilizar City Color en el tono Blackberry para el rubor y con una brocha de abanico voy a utilizar el iluminador de Essence en el tono 01 Swag y aquí cometí el error de no remover el polvo que usé para sellarme el corrector lo hice todo al revés no sé qué me pasó pero bueno voy a utilizar esta brocha de eCosmetics en el en el extremo de Smudge Brush y utilicé el mismo tono que utilicé en los extremos de mi párpado móvil estoy aplicando las pestañas inferiores y luego voy a estar utilizando el delineador de L'Oreal en el Intense o Carbon Black uno de los dos y eso fue todo lo que utilicé en mis rostros espero que les guste y y ya que el look está terminado rápidamente les voy a decir las pestañas que utilicé utilicé las de Karas las 118 y se ven así bueno este es el look final ya que están así cerca y muy personal son estas son bastante dramáticas pero pues dije no me las voy a poner en un día normal so como que para un maquillaje para fiesta es un plus en los labios tengo dos labiales utilizados mate dos labiales utilizados damn you're stupid utilicé dos labiales son de mate solo de elf lo que son así en forma como de lápiz y este es el tea rose y este es el berry sorbet y este es el berry sorbet y pues como para matificar ese rosado pues utilicé el tea rose que es como un rosita gris y me encanta y ese es el labial que salió y pues nada espero que el video haya sido de su agrado saben que al final del video siempre van a estar las fotos siganme en mis redes sociales y déjenme un like si no te has suscrito te invito a que lo hagas y lo vamos a estar viendo en un próximo video bye